¡Chicos! El vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva de cajas donde os pueden salir skins bastante tochas con el código Volcano y cumpliendo los requisitos podéis abrir una totalmente gratis. Además, han metido mi propia caja donde os puede salir un Alien Red o un Plate Carry, además de todo el resto. Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo. Venga, vámonos. Arranca, arranca. Mira, bro, como voy. Ya. Qué poderoso. Podría haber crafteado. Eh, va, eh, ruinas. Mira, ve a ese mini, le meto, le meto. Dale. Dale. Dale, muy rico. ¡Toma, Dios! ¡Por caro! ¡No! ¡No! He perdido el control por reírme del lodo. Y ahora se ríen de ti, bro. Y se ríen de mí, bro. ¿Qué dices? Me pueden quitar el load del globo si viene alguien, ¿no? Eh, sí, yo lo que hago es subir del lodo. ¡Toma, tola! Pero de que llegaba, llegaba. ¿Qué onda de ese globo? ¡Madre mía! Pero 10 de lobo tenía. Aterrizó en Scrapi. ¿En la casa? Creo que sí. Sí, 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 sí. Casa de Raido. Muchos. Millones, 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 Volca. Millones, millones. Voy, voy, voy. Me he tirado al kill. Estamos bustos. Me he tirado al kill. Son muchos, son muchos. Más de 10, ¿eh? Más de 10, Volca. Vale, vale. Vamos. Hay que poner metal ya en los hornos pequeños. Que quemen, bro. He puesto, he puesto a quemar y a los de afuera. Es que no tenemos metal, bro. Nos van a hacer estos danos o algo, ¿eh? Estoy poniéndome una puerta aquí arriba. Sí, sí, hay que subir luta arriba, Volca. Sube azufre. Sí, sí, casa de Raido. Casa de Raido, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con el azufre, eh? Sube luta para arriba, bro. Toda la explosiva. Súbete la explosiva. Dale, bro, que se puede, dale. Mete todo con metal. ¿Todo con metal, Tore? No, no tenemos metal, bro. Todo la explosiva para arriba, Volcano. Para arriba tengo una puerta. Tengo yo aquí atrás, ¿eh? ¿Qué tal? La torre está en 150, ¿vale? Sí, 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 la he visto, la he visto. ¿Hasta has puesto que más buena? Sí, la que había. Tú ven con escalera, Volcano. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Cuidado, bro. Yo creo que este no es el mejor sitio, ¿eh? Se lo vamos a regalar aquí, bro. No, tú, yo no creo que peten por aquí, ¿eh? Bro, son un look a puerta. Si petan, nos bajamos. Vamos a ir jugando con ellos. Coge todo lo bueno. Cuando despierten, nos movemos. Coge todo lo bueno. Vale. Van a empezar por arriba, sí. Coge todo. No me coge más, ¿eh? Vale. Oye, ¿hay lanzaquicos? No. Por arriba. Por arriba, ¿no? Sí. No, por arriba no. Nos van a petar cuatro del tirón porque no está terminado. Nos van a abrir aquí. Mejora eso ir a la ventana. Mejora eso a piedra y pongo una ventana ahí. O una pared del tirón. Una pared ahí del tirón. Mira, el suelo. No tiene piedra. A madera. HQ. Son stalkers, yo creo, ¿eh? Porque mira, bro. ¿Cómo saben? No saben todavía ni por dónde están petando. ¿Por dónde están petando? Por allí, por allí. Cógete. Mira, los compos estos. Muevelos. Hay que mover esto. Bueno, güey, yo llevo toda la pólvora. ¿Qué onda? Dame el martillo. Dame el martillo. Toma. ¿Dejo la pólvora arriba? Sí. Mírale la vida. Mírale la vida a esa puerta. Vale, aquí nos están petando, Volca. Mira, esta pared sí. Esta pared sí, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. No, 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 no. No, eso no ha sido petado, yo creo. Sí, sí, lo he visto como ha bajado. ¿Sí? Sí, he visto como ha bajado. ¿Cuántos tenemos arriba? ¡Uno muerto! Pero cómo me matan si no me ven. He matado a uno, Volca. Desde la base. ¿Por dónde le ha salido? ¿Ha salido por fuera? Están ya en el doble techo. En el doble techo están metidos ya. Vale. Equípate como puedas, bro. Están abajo, tío. Están abajo. Están abajo, Tore. Vale, vale. Vale, están aquí, están aquí, bro. ¿Dónde? No pueden subir, no pueden subir. ¿Me puedes levantar? Ábreme la puerta. Mira, la puerta de la reparación. Enfrente de la reparación. No te veo, no te veo. Aguanta, aguanta. No te veo. Baja con una puerta y una cerradura rápido. Tiene, tiene. Aguanta, aguanta. Puerta y lock. ¿Qué aguanto? Plani Martillo, aguanta. Puerta y lock, bro. Le grip he cerrado, he cerrado. Yo he cerrado otra, yo he cerrado otra. Puerta y lock ya. Tengo full equips aquí, eh. Puerta y lock, bro. Aquí, aquí. Levántame, levántame, levántame. Levántame. Métete, métete, métete. Me han matado, tío. Nah, nah, nah. Equípate. Sal de arriba. No. Que no suban, bro. Yo llevo de todo, tío. He matado a uno, he matado a uno, eh. Vale, vale. Han matado, bro. Me han matado, tío. Ha subido. Que falso, pero es que es increíble, tío. Y no hay semis ni nada aquí. Nah, bro. Le disparo con explosivos, me da igual, eh. No bajes. Tengo puerta garaje para poner porca, eh. Detrás de esta de chapa doble hay uno, ¿vale? Ábreme, ábreme. Ábreme esa doble. Vale. Vale. Está un puto loco, bro. Full puto loco, tío. No, me has abierto. ¿El qué? ¿La has matado? No, no, está un puto loco. ¡Ah, Dios, Dios! ¿Cómo me has abierto? Bro, estamos... No podemos hacer nada, tío. Están petando para arriba, para arriba. Están petando para arriba, ¿no? Estamos puestísimos. Cógete, cógete el... 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 Tier 3. Han petado la puerta esta de aquí, bro. Han petado esta puerta. Toma, Astor. Un equipo gratis. ¿Sí? Toma, Jeringa, bro. Un pollo ya. Y toma. Eh... Tommy... Me voy a quedar yo la LR, ¿vale? Toma. Toma. Toma, pongo el saco. Tengo el saco preparado. Pongo el saco. Me cierro y después... ¿Me das bala? No tengo más bala, tío. ¿Qué están reventando? No sé. Bro, me voy a craftear bala, ¿eh? Voy a poner la warven y ahí se queda, ¿sabes? ¿Qué hago, bro? ¿Les meto con explosivas? Sí, pero espérate. Voy a hacerme bala, polca. ¿No hay metal? No sé, tío. La explosiva le hace algo al puto loco. La explosiva al puto loco, no lo sé. Pero te van a meter un pepo, ¿eh? Venga. Una. Dos. Dos. Abierto, abierto. Nos tira un pepo. Cierra, cierra. Está asomando, está asomando. Una. Dos. Cinco balas me quedan, bolca. Espérate, espérate. Espérate, apunta. Apunta, bro. Apunta, bro. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tienes el refrigerador? Al lado de la puerta. Muerto de uno con AK. Sube rápido. Cierrame, cierrame, cierrame. Luteame. Luteame, bro. Hay uno con AK arriba muerto. Te he luteado. Te he luteado, bro. Los otros están en el techo. He arreglado el suelo que estaba tocada, bolca. Me ha matado, tío. Si te matan, ha cerrado todo, ha cerrado todo. Sí, está ahí, me ha matado. Tiene el saco otra vez, ¿vale? Dale, dale. Dale, tú pilles, vaya. Dale. Una, dos, tírale. Dos muertos, dos muertos. Lutea, lutea. Abre, abre y lutea. Tírate, tírate ya, tírate ya. Muerto otro. Muerto otro. Muerto otro. ¡Vamos, vamos, Tore! ¡Otra puerta ya! ¡Tengo Pepos! ¡Tengo Pepos! ¡Tengo Pepos! Si entran los mato. ¡Tengo Pepos! En cuanto se tiren, tíralo, ¿eh? Sí, sí. ¡Cúreme, bro! Me voy a meter unas jeringas, ¿eh? Me meto jeringas. Vale, vale. No tengo arma, hermano. Toma, te tiro un AK. AK, balas. Sí, sí. Venga. Hay otro AK ahí en el cuerpo, ¿vale? Vale. En cuanto se tire, Pepo ahí, ¿eh? Y mientras... Voy a recargar. Recargo, recargo, recargo. ¡Pepo, pepo! Me han matado, bro. Me han matado. ¿Otro muerto? Salgo ya en la taquilla. Salgo en la taquilla. Voy para abajo. Voy para abajo ya. Voy para abajo. Me mata. Me ha matado, bro. Con Spaz. Me ha matado. Tírate de una. Tírate de una. Uno con Spaz escondió en la esquina. Muerto. Vale. 30 segundos, Volca. Sube y cubre desde arriba. 30 segundos. Me ha matado, tío. Dios. Solo tienen Pepo de alta, Volca, ¿eh? 150 segundos, Volcano. Solo tienen Pepo de alta, yo creo. Me ha matado ahí, bro. Han pillado el Warven. Están en el Warven del 3, tío. Está la puerta de garaje esa. Pero bueno, está la pequeñita. En el Warven estaba todo el azufre, ¿eh? ¿En qué Warven? En frente del Warven, en una caja. ¿En la pequeña? En la pequeña está la explosiva. Pero en frente del Warven hay una caja y ahí había azufre. Una línea o dos. Han roto para arriba, tío. Han siguió rompiendo para arriba. Pues si nos rompen la cajita, por lo menos tenemos explosivas, ¿sabes? Llegamos a tener ventanas, Volcano. Y no nos reidean. Y no nos reidean, bro. Es más, les quitamos todo. ¿Cómo va esa pared? ¡Hola, Borja! Estoy aquí contigo. ¿Cómo va esa pared, bro? 11 de vida. Grifete ya. Uno de vida. Vamos a matar. Vamos a matar. Es uno solo, ¿verdad? Sí, es uno. Pues que pete para salir, bro. Madre mía, qué pena dan, bro. Con la pila que son, tienen dos 7.000 horas y pico, loco. Qué pena dan, bro. ¿Está la explosiva y todo? Sí. Está todo. ¿Y a los hornos, qué pasa? ¿Que nos han llegado o qué? Nos han roto, esa de garaje, tío. Si está todo el azufre y todo, loco. Se han llevado un poquito. Se han llevado el azufre que había arriba o no. O ese se anda con él, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora habrán dicho, pues ya está todo, ¿sabes? Esto van a tener mucha chicha, bro. A ver si tiene puertas de chapa, tío. Si tiene puertas de chapa, sí. Si no, mamá. Madre mía, la de ti. Al final, tenemos una Zerg. Ya te digo. Lo tienen todo aquí a la izquierda, Volca. Taquilla. Oh. Thompson y 100 de tela. Me curo. Toma, vol. ¿Cuántas balas tiene? Toma, mérate. Bro, lo tienen todo aquí. No, 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 no. Bro, esto va para afuera, ¿eh? Sí. ¿O ahora baja ahí? Ahora baja, yo creo. Yo le abrí aquí los dos techos y me puedo traer explosivas de casa, Volca. ¿Qué es techo? Estos dos techos. ¿Qué? ¿Cuántas explosivas hay allí? En casa hay mucha pólvora. Toma. Y dándole a vosotros. Hay mucha pólvora, bro. Nada de más, bro. Cajas. No hay nada. Cuidado con la cheto. No, con la cheto. No, con la cheto. Y dos. Hay dos chetos más ahí, ¿vale, chicos? ¿Los muelletes esos te los trajiste para acá? ¿De la otra casa? Sí. Se rompió la escalera. Se ha muerto. Seguimos, seguimos. Las explosivas se están haciendo, bro. Dale. Toma, te tiro aquí. Hay nada de comida, tío. Te tiro ahí explosiva. No. Hay uno por fuera. Lo estoy escuchando, Tore. Puerta de armores, Volca. Dios. Aquí hay cosas. Aquí hay cosas ya, ¿eh? Me estoy curando. Hay gente arriba. Hay gente aquí, Tore. Tengo que hacer 200 pros y me peto la puerta a granje. La puerta a granje. El otro casi muerto. Buena, buena. Uno, nene. Uno, nene. Pues creo que muerto. Uno aquí detrás de la casa. Volca, Volca. Derecha, derecha. Y la casa de chapa. Murió, murió, murió. Es nuestro, es nuestro, es nuestro. Nuestro. Me mata, me mata, me mata. Arriba. Soy yo atrás tuyo, soy yo. Soy yo atrás tuyo. Vale, vale. Está adelante, vamos. Nos lo comemos. Triple head. ¿Está matado? No, le he pegado triple. Es buenísimo. Bueno. Puede ser que me refonen dentro, ¿eh? Hay un mini, hay un mini. Viene un mini. Viene un mini, viene un mini. Viene un mini. Sí, veo. Un mini volando por arriba. Dos, tres. Lo tiro, lo tiro. Le comemos, le comemos, le comemos, vamos. Estoy haciendo más explosiva, Volca. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Dame si tienes ejemplo. No, van a hacer asesores a la marcha. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Armario. Peta el armario, tío. Sí, vamos a tocar. Sí. Toma. Hazte una cerradura. Me vengo de casa y traigo pa' esta puerta. Vale. Ya va a caer el armario, ¿eh? Dale. 10 de vida. Le voy a dar ya. Los otros armarios, las otras casas. No va a poder. Ya. ¡Hala! El armario volcano. ¡Hala! A verlo. ¡Uh, uh! Bien. Me lo llevo, ¿eh? Sí, sí. ¡Hala! ¡Hala! Okay, guess we doing just fine Said I'm not yours, so I say you're not mine Okay, just a waste of my time Out of my head or my mind Say you wanna leave, so I let you go Guessing it was me, guess I'll never know I don't want love no more I'm true Cause I can't do this anymore Oh, oh, oh Give me that bag Girl, you got my soul Look a Kali dance to the girl I know Try to let go